Señora Dina, por favor, queremos, tenemos nuestros hijos, Dina, salte, tú mismo salte, ¿qué cosa te empuja? ¿Alguien te pilizca? Salte como mujer, ¿alguien te ataja? ¿Te gusta la plata, Dina? Salte, demuéstralo que tú eres, Dina, todos te odian, todos estás matando a nuestros hermanos, a nuestros hijos, ¿qué cosa quieres? Demuéstralo que tú eres, mujer, ya me voy a salir, tanto ustedes que me vienen a salir, no nos dejes matar entre hermanos, estamos moriendo, como nosotros lloramos por nuestros hijos, como usted no tiene hijos, no sientes nada, nosotros hemos botado sangre, nuestro Perú, vamos a luchar siempre, vamos a luchar, vamos a seguir adelante, Dina, salte, porque nos hace sufrir, ¿quién te empuja? ¿La China? ¿El Jukimure? Salte, no, Dina, salte, si eres una mojercita, bien, puente las manos, la mano, ponte, vete, vete, Dina, te queremos, eso nomás, las respuestas que nos digas en Plaza de Armas, nosotros no estamos viniendo a hacer, ¿qué se llama? A tirar piedra, a tirar todo, no, estamos viniendo a escuchar tus palabras, que vas a denunciar, que eres presidente, no te queremos, por favor, perdónanos, no te queremos, Dina. Todos los pueblos saltean al horizonte, venga también del oeste, y las hermanas del este, pero de uno falta día a día impuremente, por las que están, las que no están, los que peligran. ¡Venga hermanos del sur! ¡Venga hermanos del norte! ¡Venga de todos los pueblos, pan, creado en todo mis costes! ¡Venga también del oeste! ¡Y los hermanos del norte! ¡Gracias!